¿Cómo debería estar compuesto el departamento de prensa del Palacio? Vimos ya la designación de Milagro, pero no se ha hablado de prensa. Sí, puede estar seguro que se está trabajando en eso. Vamos a esperar. El presidente está preocupado por la economía, por la pandemia, la salud del pueblo. Son los temas más importantes. Oli, ¿y tú vas a participar del equipo de comunicación del presidente? Yo estoy comprometido con este gobierno, con Luis y con el país. Luis, nosotros somos un equipo que estamos trabajando para que este país cambie y lo vamos a apoyar. Todos los dominicanos deben comprometerse con este esfuerzo. ¿Nos llevaría esto a desempleo, a fusión de alguna...? La situación de la pandemia ha generado desempleo ya. Nosotros creemos que Luis está haciendo un gran esfuerzo. Es un creador de empleo, es un conocedor de lo que pasa en el país.